Gracias. Gracias. No, cuando... Este... Si no me el boli. No, pues no. Si agafas un boli ahora y... Te ha hecho el sol. Sí, porque están mirando... Sí. Em vaig a la tabanca, eh? Sí. Tanto en el 2 como en el 3 es acta de constitución y acta de gestión. Copiado. Es bueno, eh? Sí. 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 No me diuen res. Están ya. Me parece que en este top, el que se mueve en la tabla no puede la luz, no puede la polución. Sí? Sí, sí. Es una diferencia del presente. Me asustan, eh? Ha, ha, ha. Sí. Sí. ¿Cómo va en la urna? Sí, anda todos, ya. ¿Y cuentan sin nombre? Gracias.